gracias por ver un nuevo vídeo para esta ocasión te traigo un remedio muy efectivo para eliminar parásitos intestinales además de estar diciendo los grandes beneficios y propiedades de esta verdura para la salud mi nombre es mauricio especialista en salud natural y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo a continuación te diré cómo preparará este remedio de forma eficaz este es un remedio muy sencillo y muy fácil de preparar para este remedio vamos a utilizar semillas de calabaza o aoyama estas semillas una vez ya lista debes ponerla a tostar para posteriormente ingerirla además estas semillas también puedes conseguirla en tiendas de productos naturales y en almacenes ya lista para ingerir las semillas de calabaza son un remedio muy antiguo para prevenir y eliminar parásitos intestinales estas semillas deben ser tomadas a diario al menos unas 30 semillas que combinadas con las propiedades lazantes de calabaza serán un remedio muy eficaz tanto en niños como en adultos para eliminar parásitos intestinales la calabaza es una verdura dulce con muchas propiedades para la salud es antioxidante rica en vitaminas minerales y fibra y baja en calorías y está recomendada para prevenir muchas enfermedades la calabaza contiene un 90 por ciento de agua y muy pocas calorías e hidratos de carbono en cambio tiene altos contenidos de fibra también vitaminas contiene vitamina a y vitamina c principalmente además de las vitaminas e y las del grupo b entre ellas el ácido fólico también en minerales es rica en potasio calcio magnesio hierro y zinc entre otros una de sus características principales es un contenido en betacarotenos son ellos los que le aportan el color naranja los que también tiene la zanahoria por ejemplo también es muy buena para evitar el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra también para evitar problemas oculares pues su contenido en vitamina a es benéfica a la salud ocular y ayuda a prevenir las cataratas también es muy buena para la prevención del cáncer su contenido en licopenos ayuda a prevenir el cáncer de próstata pulmón estómago y vejiga también ayuda mucho durante el embarazo por su contenido en vitaminas y minerales entre ellas el ácido fólico también es muy buena para evitar problemas de la piel como eczema son muchos los beneficios y las propiedades de la calabaza para la salud con estas semillas podrá eliminar los parásitos intestinales de una forma efectiva y muy eficaz eso ha sido todo espero que el vídeo te haya gustado si es así dale me gusta compártelo en tus redes cualquier comentario me lo dejes en la caja de los comentarios y hasta el próximo vídeo yo y y y y y y y Gracias.